Hola Turros, ¿cómo están? Hoy vamos a dar noticias sobre María Becerra. Acerca de María de los Ángeles Becerra, conocida como María Becerra, es su cantante, compositora y ex-youtuber argentina. En 2015 comenzó a crear contenido entre entretenimiento en su canal de YouTube, el cual contó con más de 3 millones de suscriptores. Con eso logró ganar varios premios y protagonizó en una obra de teatro. Su último show fue el 25 de marzo y decían que hubo endemayados, pero no solo porque la veían, sino porque también hay personajes que empujaban a la gente. María Becerra aclaró eso en el medio del show. Entonces, bueno, aclaró eso en el medio del show. Y dijo que no, los empujemos, porque si no, como que no estaría funcionando, porque todos se desmayaban, también por verla y también por el calor que hacía. Invitó a su hermana en el show. No porque quería, sino porque hice una canción con ella. Ella canta de chiquita, y no solo desde los 4, sino también como mi edad. Canta desde los 11, tipo, y en inglés. Y bueno, eso fue todo, Aturros. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y dale like y comenten cuál es su cantante favorita. Bueno, los quiero mucho. ¡Chau!